Leo, hay un tipo que se llama Leo, creo que Leo, Leo algo y tipo corta cabello a todos los famosos venezolanos de aquí de Miami ¿Será que ya estoy al punto de... ya estoy al punto de... de que me corte el pelo él? ¡Ey! Hablando de eso, yo creo que muchos no han visto esto, ya va, quédense quietos, denme un segundo, tranquilazo ¡Ah! La gente que a veces... Mira, 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 mira El animal, tal, la bestia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Bro No me digas que me lo quitó No, no, no me digas que me lo quitó Neutro, no me lo quites Neutro ¿Me lo quitó? Bro, ¿cómo así? Me quitó el comentario Ay, yo no lo puedo creer Me acaba de romper el corazón Creo que mi corazón se está cayendo Bro No, no, no Mira, dime, cabra Bro Neutro, yo sé que tiene un concierto por aquí en marzo Obviamente le va a caer Y ya yo creo que de aquí a marzo Yo creo que de aquí a marzo Ya obviamente pues él y yo somos panitas así Hermanos, así como Bles y yo Y yo voy a estar ahí al lado de él en backstage O sea, si no me pone backstage Yo no llego a ir Míreme, aquí está, aquí se ve mejor Mira, a ver El animal, la cabra Mira, dime, cabra El side Bro, qué duro Bro, pero usted Estamos aquí Ustedes no se están dando cuenta que Bro Bles ya es panita mía, ¿me entiendes? O sea, ya somos hermanazos así del alma Neutro Ahora también se está abriendo panita mía O sea Ya tengo artistas que están Ya me están reconociendo, bro Ya me estoy viendo internacional, ve Eso es duro, bro O sea, tú sabes que aquí el neutro te escribe así Mira, dime, cabra Es duro Y después que yo llegué y de repente veía esto Yo ya me había puesto hot Yo dije, me voy a comer este culo bien rico Se lo voy a comer, se lo voy a mamar Y la voy a dediar enteramente Yo ya me había puesto, pero yo no puedo Yo no puedo porque Ustedes, ustedes vieron lo que está pasando con Comanche Bro Ustedes han visto lo que está pasando con Comanche Es muy loco porque Comanche ahorita como que Yo no sé, yo no sé qué fue Obviamente yo nunca he visto a Comanche Yo nunca he visto nada de él Este, pero como que ahorita está sacando como que ya su lado Pues me imagino que su lado real O no sé si él ahora, si él ahora ha sido así Aunque no creo porque ya pues él Él siempre fue una persona ¿Cómo se dice? Pues yo creo Tipo sana, ¿me entiendes? Él era el grupito de allá de Auronplay Toda esa gente Y ahorita está como que pues ya no le importa nada Y está haciendo sus cosas O sea, ahora hace puros comentarios así como que quiere particular Que es como medio, es como medio raro, ¿sabes? Porque como que, como que, ¿cómo se dice? O sea, es como que Tú sabes que él siempre es como que el chico que le hacían bullying en el colegio Y de repente como que era ese chico cool ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y no sé, es como un poquito raro, la verdad Es como un poquito rarito No sé A ver, porque hay varios clips donde el tipo está Putillos, no tienen que hacer Consíganse una vida O mejor un trabajo Salgan de su casa Deja de ver el teléfono, cabrón Y ponte a facturar ¿Sabes qué es la cosa? Yo siento que cuando tú empiezas en esto Cuando tú empiezas en esto Ya como que Tú ya Es que cuando tú eres streamer Ya tú das qué tipo de persona eres tú Porque es muy difícil a veces Tú hacer streams todos los días Y que tu vida sea streams Y tú hacer un personaje que no eres O sea, ser alguien que tú no eres Porque tienes que hacer 5 horas de stream 6, 7, 8 horas de stream Entonces es como que Actuar todo eso por mucho tiempo es difícil Es decir, normalmente la gente es como es En stream Obviamente no tan así real Pero sí son como son Yo soy como soy fuera de stream Y adentro de stream O sea, obviamente en stream a veces uno hace más cosas Pero Si la gente me ve fuera de stream No van a decir Bro, wow Me sorprende que tú en stream seas aquí ¿Sabes? Se lo pueden preguntar a Wes y Steve Que he estado con ellos Ellos saben ¿Me entiendes? Pero obviamente en stream Pero por lo menos Este tipo Nunca en su vida Había sido así Nunca en su vida Había hecho comentarios así Y de repente Ahorita está tirando los comentarios así ¿Me entiendes? Ahorita como que de la nada Se desató O sea, pero yo no sé Yo no sé si es como que Yo sabes que es lo que yo siento Porque ahorita está hablando mucho de ese Bro O sea, lo único He visto miles de clips De él hablando que quiere meter dedos Que quiere partículas Que quiere eso Que quiere tal Yo creo que Él perdió la virginidad hace poquito La verdad Es lo que yo creo Yo creo que él perdió la virginidad Hace poco Y está desatado O sea, ya como que La perdió hace poquito Y está desatado Eso es como que Ya habla Quiere puro Habla puro Como que Eso pasa, bro Tú sabes que cuando Hay un parete así que Apenas culé Y el tipo está Ya se le sube Ya se le sube Ella No, que Ah, la gente Le partió el culito Ayer Él sabe Una habla así Relajada ¿Me entiendes? Pero yo no sé Porque El pensar que Están 200 personas aquí Me da Un poquito de susto Espera Me voy a mutiar un momentito Voy a ir al baño ¿Qué? Dale, dale Ve al baño Si vas a ir a tocarte Y eso Dime Para yo también Ir al baño juntos Y lo hacemos juntos Uy, pero es que tú ves eso O sea, a él tú te das cuenta Que él es nuevo en esta vida ¿Me entiendes? Él es nuevo en esta vida Y la O sea A él tú te das cuenta, bro Porque Yo siento que Él acabó de perder La vida Y ahorita Ya como que Está agarrando un poquito De energía Y ya como que Está Soltando un poquito La pena Y está tirando la mujer Pero tú ¿Cómo vas a hacer eso, bro? O sea, ya tú sabes Que hace un comentario Que voy para el baño Y que avísame Si te vas a meter dejo No, bro O sea Tienes que meter ¿Cómo te vas a meter eso? Por lo menos Uno acepta más el Oh Mándame una foto Que es una estupidez igual Pero por lo menos Pero es que Avisame si te vas a meter dejo Y yo voy también para el baño Y me Tengo yo Esa p*** No Creo que no va Creo que no voy a tocarse entonces Porque no me dijo Que ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Bueno, gente Gente Yo no sé qué pasa Es igual que tú No, no Yo la verdad Soy muy relajado Yo no sé qué Yo no sé qué Está pasando, gente Pero De la nada Salen estas joyitas así Por eso uno vive Por hacer estas joyitas en directo No sé No sé Yo no sé Si está jugando conmigo Si está diciendo la verdad Pero Yo Yo tengo Y sí Como que Cambia el acento Yo la verdad Yo la verdad No me imagino los comentarios Que él le habrá dicho A Josh Visa Pues yo no sé Si le escribió algo así Pero obviamente Cuando él habló con Josh Visa Yo obviamente quería Como que una faticosa Algo así Pero yo no me imagino Que le habrá enviado Hay que preguntarle Uy Me pillan aquí Me pillan aquí Lavándome las manos Como no podía ser De otra manera Este fin de semana No se pierdan Claro Gaming Le tenemos un programa Muy especial Hemos traído a Tayo Uno de los influencers Del celular Más conocidos De toda Colombia Les tenemos notas Sobre el E3 Sobre ciberseguridad No, no Ya entiendo Porque no me llega Ningún contrato todavía Carlos está haciéndose Y que el famoso Yo ya me había puesto Hot Yo dije Eh Uy 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 A ver A ver A ver A ver Uy Pero no me sigue No me sigue Quiere ser mi novia Y no me Son unos Niños No tienen que hacer Consíganse una vida O mejor Un trabajo Salgan de su casa Deja de ver el teléfono Cabrón Y ponte a facturar Crystal League El tipo se volvió Loco Yo no entiendo Me gusta que me destruyan A ver Pero yo ya te dije Dice la Lisa Ayer nos estuvo Diciendo ella Que dice que ella Por ejemplo Que en 4 Dice que un De 14 centímetros No le hace nada Y yo le digo Es porque a lo mejor Se la metió a alguien Que no se la ha sabido meter ¿Sabes? Pues sí Tiene que Mira Yo te voy a decir algo Comanche tuvo que haber Perdido la vida Hace menos de una semana Bro O sea No hay otra opción No hay otra opción Te lo juro De ser puro family friendly O sea Que yo ahora De repente Cambie a puro family friendly De la nada O sea La gente va a quedar Como que este tipo ¿Qué? Está intentando encajar En algo que no es Porque ese no es él Te pido disculpas papi Si te fune Igual sigue siendo bien Pues la verdad Un poquito sí Pero pues bueno Nada Duro que el tipo Sea libre Con lo que Con lo que quiera hacer Pues ya no le importa Que lo funen No 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 No